Anedita, anedita una investigación como miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso, hay que dar un documento para poder llamar, para que como testigo nos pueda indicar dónde están estos puntos de corrupción. Estamos para ello conectado vía telefónica con el congresista Wilmar Elera, el ex vocero del Grupo Parlamentario Somos Perú, para que nos dé detalles justamente de cuál es esta, digamos, cómo se toma en el Congreso. Entiendo, congresista, muy buenos días, bienvenido a Exitosa Perú. Muy buenos días, gracias por la invitación, acá nos tenemos para conversar de la política actual. Congresista, gracias a usted por respondernos. Bueno, vamos de lleno con ese tema, el presidente ha pedido que se adelante esta llegada del Consejo de Ministros para pedir la confianza a ustedes, al Congreso. ¿Qué opina? ¿Es viable? ¿Se puede plantear? Claro, oficialmente ha sido pedido el 8 de marzo y aceptado por el primer ministro. Lo otro es una forma extraoficial a través de los medios de comunicación y conversando ayer con la presidenta del Congreso, no es eso que ya estaba planificado para que sea el 8 de marzo la fecha en que recibamos el gabinete de Torres. Es decir, lo que ha dicho la presidenta del Congreso este es que no se va a adelantar y que va a ir el 8 de marzo la presentación. Así es, así es. Y creo que es todo un procedimiento para poder nosotros terminar la legislatura el 28 de febrero, que termine esta primera legislatura, y empezar la siguiente legislatura ya con el pleno en el cual el pleno en la mañana va a ser dirigido especialmente en homenaje a la mujer y en la tarde para recibir al primer ministro. Ah, correcto. Entonces en la mañana van a ser las actividades porque incluso había un comunicado en la bancada de Perú Democrático donde pedían también que sea esta fecha reprogramada para que no se cruce con las actividades. Pero usted me dice que en la mañana van a ser las actividades por el Día de la Mujer y en la tarde se recibe al primer ministro de su gabinete. Así es, reitero esa afirmación. Correcto. Y entonces, ¿qué del 8 de marzo? Esto ya está definido. Entiendo que la mesa directiva no va a cambiar la fecha del 8 de marzo. Al menos hasta hoy día, en la mañana, yo sostengo de que debe ser el 8 de marzo, fecha aceptada por el señor Aníbal Torres, primer ministro del Perú. Bien, bueno, vamos a ver, veamos cómo se va este tema de la fecha, pero hay algo de fondo. Congresista, de hecho usted lo dijo el día que se reunió con el primer ministro Aníbal Torres, ¿cuál era la posición de Somos Perú? Pero entiendo que es dar la confianza, pero entiendo luego apuntar directamente hacia los ministros cuestionados. Primero con interpelaciones, que bueno, ya ustedes lo dirán si esto acaba o no en censura, pero esa es, no sé si llamar estrategia, pero digamos, lo que ustedes plantean a este gobierno, dar la confianza, pero decirles que van por la interpelación de los ministros. Así es, es que nosotros queremos que el Estado peruano, para que pueda funcionar, tiene que tener un gabinete aceptado por el Congreso y un Congreso que realmente sea fuerte y sea reconocido también por las instancias correspondientes. Si no tenemos estos dos estamentos, no se puede funcionar en las inversiones públicas, no se puede transferir dinero a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Por eso es importante, primero, no parar al Perú. No parar al Perú implica darle un voto de confianza al gabinete, pero los ministros observados sí tenemos que interpelarlos. Hay una serie de ministros que no tienen el perfil técnico adecuado para que se puedan desempeñar dentro de sus carteras, y en ese sentido nosotros vamos a proceder a interpelar a cada uno de ellos en la medida que veamos que no tienen ningún alto de gobierno que sea positivo para el desarrollo del Perú. Ahora, congresista, usted, no sé si comparte esta opinión, pero digamos, luego de esta especie de tregua que se ha dado entre el Ejecutivo y el Legislativo, para muchos la lectura es de que el deseo es, como se dijo en un momento, que se vayan todos, que no se vaya nadie, que ni el Ejecutivo se ha tocado ni se ha tocado el Congreso. ¿Usted lee así esta posición que tomó, por ejemplo, la señora María del Carmen Alba en esta conferencia que dio en el Congreso de la República? Bueno, no sé si hemos coincidido, pero el día de ayer que nos reunimos con el primer ministro, cuando hice uso de la palabra, le manifesté ni disolución del Congreso ni tampoco vacancia presidencial. Bajo esa premisa tenemos que sentarnos a conversar y a ponernos de acuerdo. No puede ser de que estamos dos poderes del Perú en total contraposición y quiénes pagan esta desunión, la paga el pueblo. Por eso es que es importante que demos muestras de trabajo, muestras de unión, muestras de concertación, porque la reactivación económica todavía está pendiente, la cantidad de trabajo que necesitan los peruanos todavía no está desarrollada. Queremos dar confianza a los inversionistas, esperemos que después de esta confianza que le demos al gabinete, los inversionistas saquen su dinero y puedan crear más puestos de trabajo. Entonces todo eso está pendiente en el Perú. ¿A quiénes apuntan ustedes en caso se dé la confianza al gabinete? ¿Qué ministros tienen ustedes claros que irían por una interpelación? Bueno, a mí me parece el tema del ministro de Agricultura, un ministro que no tiene mayor experiencia que capaz de haber sembrado hortalizas en su casa, es un profesor, debe ser un buen profesor, pero como ministro de Agricultura no creo que tenga el fajín para que pueda desarrollar la agricultura que se necesita, que es muy complicada en todo el Perú. Otro ministro que también vemos que puede ser interpretado es el ministro de Energía y Minas, tampoco tiene el perfil adecuado, ni siquiera tiene experiencia en lo que es energía, minas o petróleo. Así que tenemos mucho pan por rebanar, pero lo importante es que ya comiencen a trabajarse y las inversiones públicas, sobre todo las transferencias de dinero a los gobiernos locales y gobiernos regionales, que no se pare. Ahora, claro, entiendo que también está en esta lista el ministro de Salud, o ustedes no lo consideran, digamos, necesario interpelar al ministro de Salud, o creen que ya respondió lo que tenía que responder en comisiones. Sí, tiene razón, me he olvidado del ministro de Salud, también debe estar en esta lista de los posibles interpelados que van a hacer después de que se lee el voto de confianza. Ahora, congresista, ¿y qué sucede con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva? Porque pareciera que se hace intocable el ministro, pareciera que no hay ni del Ejecutivo ni del Congreso una intención, por lo menos de ustedes, como poder del Estado, de preguntarle qué está bien y qué está mal. Hace poco ha renunciado una viceministra en un comunicado, deja entender que está convertido en una agencia de empleo, si luego sale un correo electrónico más íntimo, donde la señora Caballero habla incluso hasta de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, realmente es muy preocupante lo que ha presentado ayer la viceministra Caballero. A las 4 de la tarde, con 16 minutos, veo que ha ingresado un documento en el cual nos deja sorprendidos al Congreso y a todo el Perú. Yo no pensé que eso estaba sucediendo al interior del Ministerio de Transportes. que amerita una investigación como miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso, a llegar un documento para poder llamar para que como testigo nos pueda indicar dónde están estos puntos de corrupción, porque nosotros como Congreso somos el control político y ahí debemos actuar rápidamente. Entonces, ¿ustedes van a citar a la renunciante viceministra Fabiola Caballero al Congreso, a la Comisión de Fiscalización? Al menos dentro de lo que es la próxima semana, porque esta semana ya empezamos lo que es la Semana de Representación. No hay ningún congresista prácticamente en Lima. Estamos cada una en nuestras respectivas regiones. Pero la van a citar. Y a partir del lunes 28 estaría haciendo llegar ese documento para la Comisión de Fiscalización. Que sería visto ya en la siguiente legislatura, entiendo. Así es, en la siguiente legislatura, porque realmente es muy preocupante en lo que manifiesta ella en el comunicado de renuncia, ¿no? ¿Cuál es finalmente esta lectura que tienen ustedes tras la conversación con el primer ministro? Porque yo entiendo que ustedes, además de plantear lo que consideran debe ser incluido en la política de gobierno, también le han hecho saber cuáles son las preocupaciones en torno a quienes integran el gabinete. Entiendo que ha sido parte de esto de la conversación, congresista. Así es, señor Escudero. Así es. Hemos sido muy claros en la conversación con él. Al inicio, como le dije, ni vacancia presidencial, ni disolución del Congreso, pero sí que funcione el Estado. Pero él sabe muy claramente de que después vamos a interpelarlos, a los ministros que no guardan el perfil. Y en ese sentido nos manifestó que están en evaluación aquellos ministros que están observados. No solamente por Somo Perú, sino también por otras bancadas del Congreso de la República. Esperemos que en estos días que vienen, hasta el 8 de marzo, tengamos algunos cambios que realmente le van a dar tranquilidad al Perú. ¿Y cuál fue, en todo caso, la impresión que les deja el señor Aníbal Torres, congresista, tras lo que ustedes le plantearon? Porque, a ver, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas entiendo que le van a abrir una investigación preliminar a nivel fiscal en Junín. ¿Qué dice él? Es decir, ¿qué responde ante lo que ustedes le puedan o no plantear en ese momento en la reunión? Claro, en el detalle ya no hemos dado ese tipo de detalles. Lo que hemos dicho es que sí vamos a interpelar a los ministros que no tienen el perfil técnico adecuado. Y uno de ellos es el ministro de Energía y Minas, por ejemplo. ¿Y qué le respondió el señor Aníbal Torres? Sí, está en evaluación, señor congresista, no se preocupe, estamos en evaluación. Esa fue su respuesta. Por eso espero que estas reuniones, estos diálogos con el primer ministro tengan el éxito de poder ir puliendo poco a poco un gabinete, ¿no? El 8 de marzo todavía está un poco lejos para que el ministro y el presidente, que de acuerdo a la Constitución, es el único responsable de la designación de los ministros, pues tenga la oportunidad de rectificarse y poner ministros que realmente tengan el perfil adecuado para poder trabajar en tranquilidad y en armonía con el Poder Legislativo. Congresista, ya para ir cerrando, ¿usted cree, es decir, porque a ver, la lectura es la siguiente, ¿no? Cuatro gabinetes en poco más de seis meses de gobierno, más de una designación cuestionada, esta actual también tiene más de un cuestionamiento. ¿Hay confianza en que el presidente tenga, no sé si la capacidad, pero por lo menos la lectura política de no seguir cometiendo errores? ¿Usted cree que esto es un tema más estructural o es un tema básicamente de una decisión acertada o no que deba tomar el presidente Castillo? Yo creo que el presidente Castillo tiene una buena oportunidad ahora de poder rectificarse en una serie de errores que ha cometido y darnos la oportunidad de tener un presidente que sea reconocido como un presidente honesto, correcto y que realmente respeta la constitución política del Perú. En ese sentido, hemos visto, a través del primer ministro, la mejor manera de poder compartir con el con el legislativo, la responsabilidad es que toca gobernar a un país y yo creo que podemos darle el beneficio de la duda como por última vez. De ahí para adelante tenemos Perú que también tomará las precauciones de no estar apoyando, apoyando, porque nuestro partido es un partido de centro, no somos ni de derecha ni de izquierda y tampoco tenemos ningún compromiso con Perú Libre para poder apoyar en todo lo que ellos pongan de por medio. Nosotros tenemos nuestra votación de conciencia. Yo ahí quería llegar porque claro, ustedes le dan esta oportunidad y me ha dicho que en todo caso ni cierre del Congreso ni vacancia, pero ¿qué pasa si esto se vuelve insostenible? ¿Qué pasa si el presidente se vuelve a equivocar? ¿No hay mejoras en las designaciones? Es decir, en salvaguarda de que no haya cierre del Congreso ¿se va a aceptar lo que podría ocurrir en adelante a nivel de errores políticos del presidente? Yo creo que se tiene que tomar una determinación. No podemos seguir permitiendo que constantemente estén errores tras errores tras errores. En algún momento el Congreso tiene que tomar una posición al respecto y en ese sentido Somos Perú es consciente de que no puede manchar su nombre político a través de mantener un error que no podría ser cómplices de este mal gobierno. Es decir, ustedes no descartan si esto se vuelve insostenible y no hay un cambio de dirección apoyar algún camino que decide el Congreso para hacer una destitución o una vacancia. Siempre y cuando sea dentro de la Constitución. Tal como dijo Miguel Grau cuando estaba en el año 1882 al único caudío que yo me pueda rodear es ante la Constitución Política del Perú. Perfecto. Congresisa, gracias por el tiempo. Vamos a estar atentos finalmente a cómo va a ser el Congreso. El 8 de marzo los van a recibir. Vamos a ver cómo se da. Hay varios ahí también temas. Solo quiero una última porque hay un tema muy abierto que es esta de la ley de la motocicleta. Ha dicho el señor Torres que esto va a ser llevado al Congreso pero digamos eso tiene un procedimiento bastante largo. ¿Cómo van a tomar ustedes finalmente este proyecto de ley? Yo creo que el Congreso va a pagar por declaraciones. Yo creo que la única manera de que en Lima se trate la seguridad ciudadana y podamos reducir la delincuencia es ponerte este tipo de medidas. Ya lo explicó también el primer ministro que esto en provincias donde es el medio de comunicación y está muy legal no va a tomar su cuenta en otros lugares del Perú. En Lima sí creo que debería de la pena que esto sea una red que permita bajar la delincuencia. ¿Y qué opina usted? Porque digamos en la conferencia de prensa el señor Aníbal Torres lo anuncia dice bueno hemos aprobado lo dice el ministro del interior pero en realidad no hay nada en realidad de aprobado porque digamos los caminos eran o un decreto supremo o el Congreso yo entiendo que es más por el Congreso porque hablamos de cambiar la ley de transporte en nuestro país pero digamos anunciar algo digamos que ha generado tanta situación han habido marchas y todo cuando aún en realidad no hay nada concreto ¿cree que fue oportuno o se debió esperar que esto esté por lo menos encaminado? Bueno yo considero que toda esta ley debe pasar por el Congreso y si no ha pasado por ahí todavía no hay nada aprobado así que esperamos que el ejecutivo lo proponga y lo analizaremos dentro del Pleno para poder darle el visto bueno y que sea ya una ley que se cumpla en todo el Perú o en los lugares que indique esta ley perfecto congresista muchas gracias gracias por la comunicación en el congresista Wilma de Lera él es vocero de la bancada de Somos Perú ¡Gracias!